Mira, en este caso yo voy a buscar acá cuál es el resultado. Viene a ser 3, viene a ser 8, viene a ser 15 y este viene a ser 440, ¿sí o no? Pero mira, hay un detalle acá en estos numeritos, ¿no? Hay un detalle. Si tú te das cuenta, el 3 es 2 al cuadrado menos 1. El 8 es 3 al cuadrado menos 1. El 15 es 4 al cuadrado menos 1. Y así sucesivamente. Y este de acá, ¿quién viene a ser? Viene a ser 21 al cuadrado menos 1, ¿sí o no? Entonces, de esta secuencia, mira, ve, de esta secuencia, ¿ya? De esta secuencia, entonces date cuenta que acá nos falta evidentemente un sumando, ¿sí o no? Y este sumando a considerar, le voy a poner el 1 al cuadrado menos 1, ¿sí o no? Listo. Y en este caso ya no le voy a tener que quitar porque 1 al cuadrado menos 1, ¿cuánto es? Es 0, ¿sí o no? Ya, ahí está. Entonces, le estoy agregando este de acá, ¿ya? Si lo agrego, date cuenta que nosotros acá vemos que en cada paréntesis hay un número cuadrado, ¿sí o no? Pero mira, ve, tengo 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, ¿hasta dónde? Hasta el 21 al cuadrado, ¿no? Entonces, por acá le damos forma, pues. Unimos todos los positivos. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta 21 al cuadrado, ¿sí o no? Tengo menos 1, 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 hasta menos 1, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántas veces ahí lo ves? Lo ves 21 veces. Entonces, sería menos 21. Ya, pues. Esto de acá viene a ser la suma de los cuadrados, que en este caso por fórmula se nota que hay 21 sumandos. O sea, sería 21 por 22 por 41, ¿sobre cuánto? Sobre 6. Menos 5, menos 21. Listo, mira, ve, en este caso le saco tercia, 7, le saco tercia, 2, le saco la mitad, 1, le saco la mitad, 11. Y listo, mira, ve, tendríamos acá, mira, ve, 7 por 11 por 41 menos 21, ya. Díganme la respuesta, chicos. Díganme la respuesta. Allí, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? A ver, tengo 7 por 11 por 41 menos 21. ¿Cuál sería la respuesta, muchachones? A ver, por ahí tengo 77. Tendríamos 287 más 287. Por acá, ¿no? Entonces, lo hacemos, ¿ya? A ver, entonces, por acá, mira, me pongo 41, ya. Ah, espérate, espérate. Este es 43, ¿no? Este es 43, sí, sí, sí. Este es 43. Sí, sí, está bien, está bien, 43, ¿no? Ya, 43. Está bien, está bien. Este sería 7, ¿no? Ahí está. Entonces, por acá, mira, ve, multiplicamos, sería 21, llevas 2. Por acá sería 3, así, ¿no? Ahí está. O sea, nos sale 3,311. Ya, pues, 3,311 menos 21, ¿cuánto sale? Sale 3,290, ¿no? Ahí está. 3,290. ¿Listo? Ahí está. Ya sale 3,290. Muy bien, o sea, la respuesta es dadito.